Conductor ebrio al perder el control del volante de su camioneta, impactó y afastró metros adelante una motoneta, la cual se encontraba estacionada frente a la vivienda del propietario en la colonia Fertimec. El agente de tránsito que llegó al lugar del suceso, determinó al responsable, a quien también acusaban de golpear al afectado. Ante esto, y al no llegar a un acuerdo entre ambas partes, tuvo que ser detenido y trasladado a los separos de seguridad pública.